El grupo legislativo del PAN en voz de la diputada Claudia Caballero se pronunció a favor de la paridad de género y de los lineamientos que estableció la Comisión Estatal Electoral. Sin embargo, estas nuevas reglas son inoperantes e imprecisas para aplicarse en los comicios del 2021. Consideramos que son imprecisas, imparciales e inoperantes para aplicarse en los próximos comicios del 2021. En su oportunidad, se solicitó ante el Pleno de la Comisión Estatal Electoral se difiera para un mayor análisis, pues lejos de abonar a la materialización de los principios rectores de la función electoral como legalidad y certeza, se muestra todo lo contrario, expuso la diputada Albia Azul.